Las corrientes atmosféricas de alta intensidad más las fuertes lluvias provocaron que varias casas del sector rural de Samanacaldas quedaran sin techos y en situación de riesgo, un total de 20 personas afectadas. El día de hoy recibimos el reporte por parte del coordinador municipal, donde nos informa que ayer en las horas de la noche hubo unas fuertes precipitaciones acompañadas de fuertes vientos que generaron el vendaval que afectó hasta el momento a 10 viviendas y 20 personas. Desde la administración y el gobierno departamental se destinarán las más importantes ayudas humanitarias. Las unidades de gestión del riesgo de caldas y samanas siguen al tanto de la situación. Nosotros desde el departamento cuando ocurren este tipo de eventos hacemos entrega de ayudas humanitarias que en algunos casos corresponden a kit noche, kit cocina, kit bebés, también corresponden a mercados y a tejas. Algunas casas presentaron daños en sus electrodomésticos y la mayoría de sus enseres. El reporte del UGR de Samanacaldas notifica 13 viviendas afectadas por el vendaval. Los vientos llegaron hasta 30 kilómetros y aseguran que actualmente estamos en una transición del fenómeno del niño a pasar al fenómeno de la niña. Varias veredas han tenido inconvenientes por cambios climáticos, entre ellas la vereda San Antonio y Dulce Nombre. ¡Gracias! ¡Gracias!